Pues seguimos aquí, Cari Amici de la Italia, porque vamos a hacer a continuación una ensalada, como ellos dicen, una insalata. Que mira, me gusta más como suena en italiano. Va a ser caprese. Sí, eso es. ¿Y qué le vamos a poner? Pues mira, va a ser con unas pequeñas variedades. Los ingredientes originales serían, muy sencillo, albahaca, tomate y el aceite de oliva con la mozzarella. Lo que pasa es que nosotros le vamos a poner pesto, un pesto de albahaca para potenciar el saborcito albahaca. Y los piñones que le sientan de maravilla. Bueno, pues ya hemos dado pinceladas, pero vamos a repasar cómo mandan los cánones, los ingredientes uno a uno. Nos hace falta un buen tomate y no nos importa la variedad que sea. Nosotros hemos elegido unos tomatitos cherry porque nos gusta lo dulces que están, sea la temporada que sea. Pero podéis elegir cualquier tomate, hacerlo con cualquier tomate que os guste. Necesitaremos también aceitunas negras, aceitunas negras con hueso. Con lo cual hay que avisar, chicos, importante. Unos piñones que tenemos ahí, dos bolas de mozzarella, dibúfala, ese queso maravilloso, increíble. No hay a quien no le guste la mozzarella, ¿verdad? Y luego tenemos por aquí, para hacer un pesto muy especial, dos dientes de ajo, un buen puñado de hojas de albahaca, un poquito, 50 gramos aproximadamente de parmillano y aceite de oliva virgen extra. Sefiní. Pues andiamo presto con el pesto. Vamos con ello. Muy bien. Vamos con el pesto, ¿no? Lo primero, para hacer un buen pesto, bueno, un pesto significa machacado el pesto y entonces podemos hacerlo, tenemos muy identificados el pesto con este que estamos haciendo, de albahaca, mozzarella, ajo y piñones, que los piñones los vamos a dejar enteros. Pero podemos hacer un pesto de lo que queramos. Mira. De pimiento rojo, de pimiento verde, no sé, de col. Mira, a lo mejor algún otro pesto así que se salga un poco de la norma. Claro, de remolacha, pesto de remolacha también muy chulo con ese color que tiene. Ay, sí. Lo que vamos a hacer es escaldar la albahaca y refrescarla en agua con hielo porque si hay una cosa que mola del pesto es que sea bien verde. Eso es. Si es que lo hacemos de albahaca, claro. Muy bien. Para escaldar las cosas, las hierbas, simplemente hay que meterlas durante 10 segunditos y veis que por un momento el verde se potencia cuando se hierve. Si esto lo dejásemos así tal cual se quedaría todo lo contrario, muy palido. Totalmente mustio, sí. Entonces hay que fijar ese verde y lo hacemos pasándolo. Y agua con hielo. En este momento ese verde que habéis visto tan chulo se queda ahí para siempre. Muy bien. Solo le afecta el calor, ¿vale? Si volvemos a darle calor, si la ponemos en una salsa volvería a perder un poquito el aire, ¿vale? Muy bien, así de sencillo. Otra cosa. Más cosas. Los ajos crudos si los repiten, por ejemplo, bueno, pues hay dos formas de evitar que repitan. Por un lado, si tienen germen, que este tiene un poquito de nada, lo retiramos. Ese germen suele repetir, así que lo quitamos. Muy bien. Y sobre todo si es en crudo, pues bueno, es una cosa que no cuesta nada hacerla y da mejor resultado. Este germen de aquí lo quitamos. Perfecto. Muy bien. Y luego, aparte de otra cosa que podemos hacer para quedarnos con el sabor del ajo sin su fuerza, es darle también un escaldado. Meter. Unos segunditos. En agua hirviendo. Y ya está. Con eso ya le hemos quitado mucha fuerza al ajo, ¿eh? Aunque parezca mentira. Muy bien. Y pasamos también agua. Escaldamos otra vez. Perfecto. Por otra parte, tenemos aquí una sartencita. En esa sartén, piano, piano, vamos a ir haciendo los piñones tostados. Qué frutos hay con los piñones, ¿eh? Pues mira, sí. Hay que tener cuidado, ¿eh? A mí alguna vez se me han quemado un poquito, ¿eh? Pues fastidia mucho porque tiene un precio... Ya, ya. Oye, ¿y tú has visto alguna piña piñonera? Porque no son fáciles de ver. Oye, ¿no? Pues mira, siempre te encuentras las piñas y te dicen, de ahí salen los piñones. Tú miras muchas piñas, pero pocas llevan piñones. De la pera limonera, ¿qué nos queréis traer una piña piñonera? Pues encantados. Oye, nosotros encantados, ¿eh? Alguna vez, alguna vez, alguna vez he visto, pero muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas. Ya que te encuentras una, claro, tiene que ser un pino especial que de unas piñas que llevan piñones. No todas las piñas llevan piñones. Oye, pues mira que ahora también podéis traernosla físicamente, esa piña piñonera, o nos lo podéis contar otra vez en las redes sociales, ¿eh? Sí. Tenemos de todo, oiga, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram. Claro que sí, pues lo mejor es una combinación de ambas. Primero la enseñáis en redes, luego nos la traéis y miel sobre hojuelas. Oye, y canal de YouTube. Y miel sobre hojuelas y canal de YouTube. Canal de YouTube, para ver todas las recetitas que hacemos todos los días, las podéis ver en cualquier momento. Y lo queréis pasar rápido, si queréis pasar la parte en la que hablamos. En la que contamos chistes malos. Eso es verdad. No, pero es todo un... va todo integrado. Si los contamos por algo será. Claro. O sea, que tenéis... Siempre procede, siempre. Muy bien. Hombre, por supuesto. Ahí tenemos el parmesano, que lo que va a hacer es dar mucho sabor y mucho cuerpo. Eso es, importante no olvidarnos de los piñones porque, lo que decíamos, dar rabia porque se te queman los piñones y porque valen dinerito. Los piñones no es un fruto seco barato precisamente. O sea, que a lo mejor aquí, si se nos echan a perder, se nos irán a perder algunos euros. Algunos centitos, hombre, sí. Sí, aquí hay diversos euros. Sí, ahí hay diversos euros. Claro, los piñones es uno de los frutos secos más caros, probablemente, sino el que más hay. No se me ocurre ahora mismo. Seguro que hay algún otro, pero así a bote pronto los piñones es el fruto. Mira, está pasando. El monarca de los frutos secos. Las nueces de macadamia, a lo mejor, por ahí van. Pudieras. No tanto. Pudieras, porque por ahí andan, sí. Bueno, en cualquier caso, que valen el dinerito. Y aunque no lo valiese, hay que cuidar. Escurrimos bien la albahaca. Hemos puesto el parmesano con el ajo. Escurrimos muy bien la albahaca. Hacemos una pelotica. O sea, dejarle una masita. Sí. Y la picamos un poquito para ayudarla a la batidora. Muy bien. Picamos un poquito la albahaca. Perfecto. Un buen pesto tiene que llevar un buen aceite. Si no, mal andamos. No sería. En nuestro va a tener aceite nuestro. No tenemos ningún problema. En nuestra cultura, el buen aceite sobra. Eso es. Y ahí está. Lo que hacemos ahora. Triturar. Y esto sí que es una pequeña trampa, porque los italianos le llaman pesto machacado, porque se hace con mortero y tiene esa textura granulada. Nosotros ya nos perdonaréis, pero... Va a ser triturato, ¿eh? Sí, triturato. Ahí está. Trituramos. Mira qué maravilla. Qué colorcito verde. Verde total. Oye, ya lo tenemos, el pesto, ¿eh? Perfecto. Hay que tener cuidado con la sal, porque el parmesano ya le va a dar el toque que necesita, pero en cualquier caso nunca está de más. A ver. Probarlo un poquito. El bebé listo. ¿Qué? En su punto. Oh, qué cosa más rica, de verdad. Esto te arregla cualquier cosa. Un bocadillo, una tostada. Un mal día. Un mal día. Sin duda alguna. Una maravilla. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a empezar a montar la ensalada, porque esto es una ensalada sencillísima. Es una ensalada caprese, la de toda la vida. La de capri. La de capri. La de capri de siempre. Por eso se llama caprese. Eso. Caprese. Muy bien. Muy bien pronunciado, ¿eh? Ahí has estado... ¿Te he notado? Yo qué sé. Pues bueno, ya que... Si te pones, te pones. Ya que como pinche no tengo precio, pues al menos... La pronunciación la llevas por nada. Que se note un buen machillerato. Me encanta además, ¿eh? Tú te has fijado con los idiomas, es curioso, que eso es una parte del cerebro que o tienes bien amueblada o no la tienes. O no. O tienes eso y no tienes nada más. Porque ves a gente que lleva muchos años viviendo en España y dices, me parece que cada año que pasa... Habla peor. Habla peor. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, se le traba más la lengua. Al principio hablaba bien, ahora habla peor. Pero estamos pensando todos en unos cuantos y... Bueno, yo también estoy pensando en las veces cuando eso, te tomas a lo mejor unas copitas de vino y de repente tú mismo te envalentonas y piensas y hablas otro idioma porque estás con gente de otros países y entonces piensas para ti mismo, qué bien estoy hablando, qué bien. Y antes no existía el móvil con grabadora y ahora sí mandas mensajes de audio, de WhatsApp, que al día siguiente los sueles. Oye, qué maravilla. Sí, sí. Pero te vienes ahí arriba, ¿no? Con el tema de qué bien lo estoy haciendo, qué fluidez. Sí, fluidez, fluidez. Y como aquella mítica campaña de la DGT de así lo ves tú, así lo ven los demás. Pues algo parecido, algo parecido. Sí, 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 que era una cosa, fue muy impactante. Fijaos en la maravilla que se produce cuando abréis una bola. Se bambolea, se bambolea sí o no. Ya sabéis que tenemos la burrata, que sería un paso menos, que sería por dentro queso fresco y por fuera este cuajado de mozzarella y la mozzarella cuando es buena es prácticamente parecida porque tiene el queso muy poco cuajado por dentro. Sí. Madre mía, qué maravilla. Me recuerda a los huevos mollet. Sí, 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 así tiene que ser. Tiene ese punto. Es que la buena mozzarella tiene que estar cuajada por fuera y cremosa por dentro. Cuando ya es un poquito menos buena, no mala porque siempre está buena, pues lo que ocurre es que siempre está más cuajada por todas las partes. Muy bien, vamos a poner, mirad. A ver, miremos. Vamos a hacer las cosas bien, que da mucha rabia. Si no, en la base del plato ponemos ya un poquito de este pesto maravilloso porque da mucha rabia si no llevar al final y no encontrarte con... Con ese doble plato que le hemos puesto así tan bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es intercalar simplemente. Bolas de mozzarella. Aceitunas con hueso. Avisando a quien nos acompañe de esto, de quien lleva hueso. Muy importante que se han visto trágico medias con este. Eso es. Tomatitos cherry. Y piñones. Ahí va. Ahí está, hay unos piñones. ¿Ves? ¿Has visto que no se me han quemado? Los tienes perfectos y además están calentitos, con lo cual va a hacer contraste. Y repetimos la jugada. Otra vez, bolitas de mozzarella, aceitunas, piñones, así hasta arriba, ¿vale? Así, capa sobre capa sobre capa. Rematamos con un poquito más de pesto, que no falte. Qué bien, hombre, ya ha cogido volumen esta ensalada café ese, ¿eh? Sí, mola mucho porque es llegar y pinchar, no hay que remover. Que es una cosa que mola. Tampoco hay que pensar mucho más, más que disfrutar. Eso es. Espolvoreamos unos brotecitos, los más tiernos de albahaca, las hojas más pequeñitas, yo creo que son las mejores para masticar. Mucho que hay un toquecito de aceite de oliva virgen extra. Y ahora sí. Un toquecito. Oye, que ya la tenemos, ¿eh? Aquí acaba nuestro viaje a Italia con esta ensalada caprese con pesto y piñones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!